A esta hora al senador John Milton Rodríguez, senador colombiano que nos asciende ahora desde Colombia. Senador, qué bueno tenerlo por aquí. Feliz tarde para usted, le salida Lourdes, Juvieta. Lourdes, muy buenas tardes para usted, para su mesa de trabajo, para todos los oyentes y todos los seguidores que le acompañan en esta hora. Mi saludo fraterno desde Cali, Colombia. Le agradezco mucho estar con nosotros y estamos ansiosos por escuchar su lectura de los acontecimientos electorales del día de ayer. Y en primer lugar se me ocurre preguntarle, senador, por qué ganó Gustavo Petro. Bueno, Colombia viene en una situación compleja porque, digamos, viene una desatención de la clase política tradicional, de los partidos tradicionales, a lo que son las exigencias y las demandas, especialmente de las regiones de Colombia. El abuso en los temas de corrupción, de ese tipo de circunstancias, han sido cada vez más rechazadas por el pueblo colombiano. Igualmente, ha habido todos los movimientos que trajo el conflicto armado en Colombia, una movilización de personas a diferentes lugares del país. Y esa movilización a diferentes lugares del país no ha sido atendida oportunamente por los gobiernos de turno. Eso sumado al hecho de una izquierda que ha generado una comunicación, digamos, efectiva en cuanto a exacerbar el resentimiento social por esa desatención, sumado a una ideologización de la educación a través de los sindicatos de izquierda, generó todos esos elementos necesarios para decir hay una manera de llegar al poder. Aprovechando esas circunstancias y en enero del año 2021, el gobierno del presidente, el presidente Iván Duque, presenta una reforma tributaria absolutamente inoportuna, absolutamente esfasada de lo que el país está viendo en medio de la pandemia del COVID-19, que fue la gotica que rebasó el vaso para generar toda la oportunidad que la izquierda tomara la fuerza para ostentar el poder, como efectivamente lo logró. Entonces, ese descrédito de la clase política tradicional, esa desatención de las regiones más olvidadas de Colombia, y la desatención de la población que se tuvo que movilizar por efectos de la violencia, más estos desaciertos del actual gobierno, le generaron la izquierda una oportunidad única para llegar al poder como efectivamente lo hizo. Ahora, 50 años de conflicto armado, 2 millones de venezolanos como fantasmas o más, creo que son más de 2 millones de venezolanos ya haciendo vida en Colombia, desplazados de Venezuela, acabamos de decir hoy, como usted sabe perfectamente, senadores, el Día Mundial del Refugiado, y son los venezolanos los que están en segundo lugar con mayor número de refugiados en el mundo, más de 6 millones de venezolanos, dos y pico de ellos, dos y medio más o menos, aproximadamente están en Colombia. Nada de eso sumó para restarle votos a Petro, los 50 años de conflicto armado, la situación con la droga en Colombia, el aumento del tráfico, el aumento del consumo, ¿nada de eso sirvió para detener esto? Por el contrario, fue un relato que astutamente Juan Manuel Santos construyó en el tema del proceso de paz, y que el actual gobierno no supo aprovechar ese momento de oportunidad que se brindó del reacción de rechazo al acuerdo de paz, para mostrar a un gobierno que le faltó pantalones del principio, el solo momento cuando el señor Jesús Santrich es capturado y no es extraditado de forma oportuna, frente a la oportunidad que se presentaba, fue una muestra de debilidad, eso sumado a los momentos de la pandemia aquí en Colombia, momentos antes de la pandemia en noviembre del 2019, ya se presenta una movilización por parte, digamos inspirada por la izquierda, que había perdido las elecciones en el 2018, y no hubo una oportuna atención por parte del gobierno, la actual gobierno en escuchar y en cumplir diferentes exigencias y demandas que tenía la población colombiana. Y creo que eso ha generado y generó unas circunstancias, obviamente que solicitaron que los jóvenes jugueren una vocería, sintieran una vocería a través del señor Gustavo Petro. Creo que el gobierno no fue eficiente en los temas de comunicar, y en los temas de relacionarse con esas situaciones para poder frenar esa situación, y no puedo decir que solamente es por el gobierno actual. Reitero que esto es un cobro de factura de muchos años de corrupción, de muchos años de politiquería y de desatención de las regiones, que hoy se cobra en las urnas. No podemos ser tan superficiales en el análisis de decir que simplemente esto es tema de que la izquierda hizo una cosa y hizo la otra. Ahora no, la derecha también dejó de actuar muy desarticulada y un gobierno que fue muy paquidérmico para reaccionar frente a esos factores que históricamente ya no estaban tomando ventaja y que se percibía obviamente que si no se aprovechaba ese momento donde había una insatisfacción con el acuerdo de paz, simplemente el bendito acuerdo de paz iba a legitimar como una necesidad que solamente la izquierda se comprometía a cumplirlo cabalmente como se primó. Estamos conversando con el senador John Milton Rodríguez directamente desde Cali, Colombia. A esta hora, el día después, en el análisis del triunfo electoral del señor Gustavo Petro en Colombia, presidente electo de Colombia, el primer presidente que va a gobernar, que es de izquierda abiertamente. Bueno, él fue felicitado, senador, aplaudido por mandatarios muy muy importantes. Por supuesto, el primero fue el presidente de Venezuela, pero también el presidente de México celebró el triunfo de Gustavo Petro. Tengo un reportaje que lo invito a que lo escuchemos juntos. Por favor, José Luis, vamos a ponerlo en el aire. La izquierda latinoamericana celebra la victoria de Gustavo Petro en Colombia. El senador y exguerrillero se convertirá en el primer presidente izquierdista en ese país y varios mandatarios de la región mostraron su felicidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el camino de la democracia y la paz y pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana y calificó a los conservadores como tenaces y duros. Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, felicitó a Petro y reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos. El mandatario argentino Alberto Fernández destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los una un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos. 5 y 28. ¿Qué va a pasar en la región, senador? Porque me recuerda mucho la época en que, parecerá que la política, digamos, en América Latina es pendular. Perdón. Tuvimos una época en que teníamos a Hugo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, a Correa en Ecuador, por supuesto Nicaragua y Cuba ya sabemos siempre los mismos. Además de eso teníamos a los Kirchner en la Argentina, en Uruguay, a este caballero que no recuerdo su nombre, otro presidente también de izquierda. Y bueno, luego pasamos hacia la derecha y entonces tuvimos a un nuevo presidente, un presidente de derecha en la Argentina, después salió Bolsonaro en Brasil, los que no cambian, por supuesto, Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero hubo un cambio en Ecuador también hacia la derecha, en Uruguay hubo un cambio a la derecha también, y ahora estamos otra vez moviendo el péndulo hacia la izquierda y la joya de la corona, la que nunca había sido pendular, está en la izquierda también. ¿Cómo ve usted la región? Con mucha preocupación, Lourdes. Especialmente arranquemos por la misma Colombia. Las propuestas que hace Gustavo Petro van a generar, como ya lo está generando, unas situaciones de unas expectativas no positivas en los temas económicos, ya la tasa de cambio en un solo día pasó a niveles de casi 5 mil pesos por dólar cuando estaba en 4 mil 100 pesos, eso ya es un impacto directo en la economía. Le anunció que él ha hecho sobre los temas de no avanzar en nuevos contratos de exploración petrolífera, por ejemplo, hacen que muchos centros económicos, incluso a nivel mundial, anticipen un dólar que puede llegar a los 7 mil pesos a final de este año. Es decir, complica los temas económicos. El anunciado o la anunciada reforma tributaria que él espera impulsar por 50 billones de pesos por año, cobrándole a los 4 mil más ricos de Colombia, ya genera, sobre todo, una inquietud en empresarios, en personas que están pensando, obviamente, en salir del país. Entonces, la situación de Colombia con esta elección no es nada prometedora. Él dice que no se va a quedar en el poder más de los cuatro años, que no hay ninguna reforma en ese sentido, pero todos sabemos que el socialismo radical mueve una conceptualización alrededor de que sea el pueblo el que lo pide. Y si el pueblo lo pide, entonces ellos simplemente lo que hacen es decir, obedecemos al pueblo. Y la constituyente viene en camino, senador, ¿no? Sí, así él diga que no, pero si el pueblo lo pide, como es lo que ellos... Claro, entonces ellos simplemente manipulan el tema, qué fue lo que pasó en Chile. El fenómeno de Chile es un fenómeno a analizar. Boric no ha podido avanzar más porque, obviamente, se dio cuenta que si se salían los empresarios, se quedaba sin ninguna fuente de financiación para las locuras que pretendía hacer. Igualmente le va a pasar a Petro, y Petro va a tener que reaccionar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A diferencia de Venezuela, usted sabe que la cúpula militar venezolana está absolutamente corrupta. Y es diferente a lo que pasa en Argentina. En Argentina no han podido avanzar más en un régimen socialista radical porque hay una fuerza militar sólida, seria, igual que en el Brasil. Espero que igual que en Colombia. Colombia ha mostrado una fuerza militar, una fuerza pública muy leal a la constitución, a la ley. Y ahí es donde tenemos que tener, digamos, como la retaguardia de los temas de democracia en nuestro país. Que la fuerza pública se mantenga en esa serenidad e integridad de defensa de la constitución y de la ley y no permita de ninguna manera la corrupción al interior para comprar las voluntades de los altos mandos de los mandos medios de la fuerza militar. Ahí es donde está la clave para sostener como muro de contención cualquier pretensión de avanzar en un régimen dictatorial en nuestro país. Muro de contención que ha funcionado también en otros países, senador, como pasó en Bolivia o como pasó en el mismo Perú, ¿no? De acuerdo. Y ahí es donde está la clave del asunto. Ahora, algo que es muy importante, Lourdes, muy importante, no es que Gustavo Petro haya ganado, como usted bien lo refirió, con una diferencia avasalladora. Por ejemplo, como usted lo indicó, fue una diferencia de 700 mil votos que no supera el 3%. Entonces, no es pues que el 50, que todo el país esté de acuerdo con Petro, no. Es decir, que él también tiene que tener cuidado con eso. Él ha hablado de un acuerdo nacional. Hay que tener cuidado porque él habla de la política del amor, que es nada más que la política de la seducción, para que el sentido crítico del pueblo colombiano vaya bajando la guardia, poderlo adormecer y luego poder avanzar con cualquier otra cosa que en el fondo sea su interés de un régimen socialista radical. Yo le tengo, obviamente, mi prevención a ese tema. Cuando se hable de un acuerdo nacional, hay que estar pendiente de que no sea una seducción nacional para bajar el sentido del criterio de protección a la democracia que tienen los colombianos. Ahí hay que tener cuidado. Ahora, fíjese cómo va a gobernar. Le va a tocar hacer alianzas, ¿no? Porque tiene el país dividido prácticamente a la mitad. Así es. Él habla de un acuerdo nacional. Reitero, por ejemplo, la postura que yo tengo. No tengo problema en dialogar con quien sea. Correcto. Pero yo no voy a bajar la guardia en lo que es mi sentido crítico frente a la objetividad de lo que debe ser un gobierno que dé garantías democráticas y libertad a un país. O sea, que usted pasa directamente a ser la oposición. Y me pregunto, fíjese, uno le escucha a usted y... Bueno, usted era mi candidato. Yo no soy colombiana. Pero usted era mi candidato. Porque usted agrupa esos valores que uno aprecia para la sociedad, para la familia, ¿no? Para el reencuentro. Pero yo creo que quizás cuando se dan estos fenómenos, senador, las alianzas también dentro de los sectores de centro derecha y derecha al que usted pertenece, quizás es el momento de hacer esa oposición frontal a este gobierno, lo que no quiere decir dinamitar al gobierno, sino oposición efectiva, en virtud de que en cuatro años hay elecciones y cuatro años pasan volando, a menos que él cambie nuevamente. Volvemos a lo mismo, el gran temor de los colombianos que cambie la constitución y las leyes para quedarse como ha ocurrido en otros países como el vecino, ¿no? Como el vecino. El vecino es un gran ejemplo de adaptar las leyes a la conveniencia del gobierno. Bueno, entonces quizás, ¿no? Si es que, porque aquí hay un tema, todas las personas que consultamos nos dicen, esperemos que Petro cumpla con lo que ha prometido. Ojalá que cumpla, porque él prometió mucho, nunca dijo cómo lo va a hacer. Pero bueno, la gente está esperando que les cumpla. Aquí puede haber un giro, ¿no? Y para eso tiene que estar preparados sectores como ustedes, senador, ¿no? El centro y la centro derecha. Y la derecha, pues. Hay dos temas aquí. Primero, el tema de la oposición, que en el caso mío he invitado a todos los que tenemos una línea de pensamiento distinta a la de Gustavo Petro, que hagamos una oposición seria, digna y firme. No se trata, obviamente, de no dejar gobernar. No se trata de defender los principios democráticos y republicanos de nuestro país. Pero aquí hay un punto más allá de eso, y tiene que ver con que la derecha también está infiltrada, y está infiltrada por un progresismo y un globalismo que le quita la fuerza al desarrollo y a la generación de riqueza en el país como tal. Por eso yo diría que más allá de derecha, hay que mirar quién de verdad está dispuesto a defender patrióticamente el país. El tema del patriotismo versus el globalismo. Un globalismo que toma leyes internacionales derivadas de la ONU como las nuevas leyes de los demás países. Independiente de su momento económico, independiente de sus recursos, independiente de su momento político, es tomar el control atrás de la ONU de las políticas públicas de los demás países y respetando la autodeterminación de los pueblos. Es una forma muy sutil de apropiarse del futuro y del desarrollo de los países. Entonces, para mí, un tema que va más allá del fondo, no me quiero dejar distraer de un tema ideológico regional, sino que quiero estar pendiente de que el país tenga la oportunidad de generar riqueza. Es lo que nos pasa en este momento. A punta de subsidios, que es lo que ofrece Petro, lo único que va a generar es mayor nivel de endeudamiento, porque si no genera riqueza en el mismo país, genera un mayor nivel de endeudamiento y la generación de riqueza no es simple y llanamente suba los aranceles, encierre la economía, produzca lo que el mismo país necesita, cuando todos sabemos que si no tenemos generación de divisas, producto de las exportaciones, la economía propia como tal no tiene cómo respirar y no tiene cómo generar la riqueza que el país necesita. ¿Sabes qué? Yo me estoy preguntando, estamos conversando con el senador John Milton Rodríguez, senador colombiano, excandidato presidencial también en Colombia. Eventualmente va a ser presidente de Colombia mi invitado, estoy segura de eso. Yo me quedo viendo, yo me quedo viendo, senador, los primeros 100 días de otra figura que también fue, bueno, así como Petro es el primer presidente de izquierda en Colombia, en Chile tenemos a Gabriel Boric, que también es un presidente que llamaba la atención por ser el más joven, también de izquierda, por todas las promesas, etc. En 100 días solamente tiene 40% de aprobación, está picada la aprobación del señor Gabriel Boric, ¿no? ¿Cuánto durará la luna de miel con Gustavo Petro? Vamos a lanzar el tarot político aquí, senador. ¿Cuánto le damos? ¿Cuándo se van a dar la cara con la realidad del país? Yo pienso que ya empieza a notarse y yo creo que la luna de miel con sus propios electores, yo no creo que más de 40, 50 de la guante iba a explicar por qué. Usted sabe que la gente reacciona frente a su situación de bolsillo y cuando la gente empieza a sentir el impacto en su bolsillo, como pasó en Chile, que empezaron a hacer las protestas los mismos que lo eligieron, pues la gente va a reaccionar. Cuando la gente vea que no es tan fácil el tema del subsidio prometido, que no hay de dónde sacar dinero, que por endeudarse más la tasa de interés se va a subir, la tasa de interés, la inflación se va a subir y todo le va a costar más cuando empieza a hacer su reforma y se dé cuenta que todo se traduce finalmente en los costos de producción. Entonces la misma gente va a reaccionar. El bolsillo es la dinamita, lo que hace que genere, obviamente, el efecto dinamita en los mismos electores de él. Y yo pienso que eso va a ser demasiado pronto. Y lo mismo, bueno, lo del bolsillo afecta a todos y en todas partes. Esa es un poco la situación que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Nunca ha habido un presidente con más baja aprobación que el presidente Joe Biden. Desde Truman hasta Bush, en los tiempos que lleva gobernando, no hay un presidente que haya tenido una aprobación más baja. Joe Biden, y en gran medida por la situación económica que estamos padeciendo todos en los Estados Unidos. Ahora yo le pregunto, hablando de Estados Unidos, senador, ¿cómo van a ser esas relaciones entre Petro y la administración de Biden? Yo creo que no muy difíciles como si estuviera otro presidente tipo Trump en la Casa Blanca, ¿no? Pero como pareciera que allí pudiera haber algún tipo de comunicación que de hecho la ha habido, porque también tiene un asesor que es de centro izquierda, el señor Juan González, ¿no? Que está en la Casa Blanca, asesor del presidente Biden, que también es de centro izquierda. Pienso que en la medida en que los... Joe Biden se ha mostrado a favor de la implementación del acuerdo de paz al ciento por ciento. Y creo que esa va a ser la línea de comunicación entre él y Petro. Pero a Biden también le va a estallar en las manos cuando vea que las hectáreas de coca no se ven en terreno, sino que por el contrario se van a incrementar. Porque está queriendo el señor Petro manejar el tema de la lucha contra las drogas como si Colombia fuera una finca, como si fuera un problema solamente de dos países. Bueno, sabemos que el tema de la droga es un tema de nivel global y eso requiere la necesaria acción de interdicción en el lugar de procesamiento de cocaína, en la ruta de cocaína. Pero no parece que él esté muy dispuesto a esos temas, sino un tema de entrar, un tema de legalización. Y la legalización lo único que va a generar ante un problema global es el incremento en las hectáreas de coca y eso es lo que va también a generar necesariamente una afectación en la relación entre Estados Unidos y Colombia. Así como en la ciudadanía, va a ser el costo de vida, va a ser los temas del bolsillo, con Estados Unidos van a ser las hectáreas de coca. Eso va a ser lo que le va a generar todo el ruido en el Congreso americano, porque es una política bipartidista de la reducción de las hectáreas de coca, cosa que no lo va a lograr disminuir, sino que se le va a aumentar. Claro, porque aquí hay dos grandes temas, ¿no? En los Estados Unidos, terrorismo y narcotráfico. Ahí parecerá que se ponen de acuerdo siempre, ¿no? En estos dos casos, ambos partidos, como usted dice, de manera bipartidista y el tema colombiano, bueno, lo conocemos. El crimen organizado operando también en la región alegremente, libremente. El tema de la guerrilla, digo, los sectores guerrilleros que operan en Venezuela. ¿Qué va a pasar con todo eso? Hay grandes interrogantes con la administración de Petro. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Al entrar en una supuesta legalización del narcotráfico o de la droga en Colombia, cuando es un problema global, cuando el tema de la demanda no lo puede controlar el señor Petro, cuando se ponga a jugar con Candela y empiezan los carteles, los neocarteles de la droga, derivados de las disidencias de las FARC, del ELN, el clan del golpe, cuando todos son mafiosos, porque ellos no son ningún tipo, no son temas de grupos ideológicos, sino son carteles de narcotráfico, literalmente, y empiecen a luchar por los nuevos negocios que se van a propiciar precisamente por la, entre comillas, legalización, que se van a generar esos elementos de inestabilidad e inseguridad, eso va a topear, va a reventar completamente la relación con Estados Unidos, no me cabe la menor duda. Por eso, de hecho, la Comunidad Económica Europea no va a estar tampoco muy feliz, porque si obviamente esos temas empiezan a afectar temas de la región, los temas de mercado, los temas de seguridad jurídica, las inversiones que tienen tanto Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea en la región, va a generar obviamente una reacción muy fuerte en las monedas. Entonces, yo sí creo que las afectaciones que vienen derivadas de esas políticas ligeras, superficiales, de tratar esos problemas tan delicados que son de carácter global como si fuera una finca, le van a reventar en las manos en los temas que tienen que ver con la relación con los demás países. Senador John Milton Rodríguez, una pregunta más. Aquí le dice un oyente que usted, junto a Cabal, a Holguín, y estos otros nombres no los entiendo muy bien, se deben juntar y hacer un frente común al gobierno de Gustavo Petro. O sea, una oposición seria, pues, ¿no?, activa. ¿Tienen planes de algo así? De mi parte, sí. Yo, la verdad, estoy esperando que los demás, tanto en mi partido como en los demás partidos, se pronuncien ya de manera oficial, que eso se hará, obviamente, después del 7 de agosto. Pero de mi parte, sí. Yo no voy a entrar en independencia, ni en una neutralidad rara, no. No, 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 para nada. Yo tengo claro mi papel en la defensa de la libertad de mi país, tengo claro mi papel en la defensa de la patria, y de ninguna manera ni me voy a diluir, ni me voy a dejar seducir, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el acuerdo, que se hagan acuerdos sobre puntos importantes, pero seré un contundente opositor en los temas que tienen que ver con la defensa de la libertad y la república como otra. ¿Qué va a pasar con Rodolfo Hernández? Dicen también algunos por aquí, los oyentes activos en las redes sociales. Rodolfo Hernández es quien debería ser el líder de la oposición en el Congreso, pero va a tener dificultades para asumir ese papel en el futuro. ¿En qué papel queda el señor Rodolfo Hernández, ingeniero? Tengo un gran respeto por Rodolfo Hernández, creo que ha sido un fenómeno electoral, un fenómeno político, eso es indudable, no lo puede negar nadie. Es milagroso los resultados que ha obtenido, pero de allí a pasar a ser líder de la oposición lo veo muy complicado, no tiene una bancada que se identifique con él. Es una persona adulta. El rigor del Senado de la República es bastante desgastante, son muchos temas que hay que revisar, son temas que hay que entrar a confrontar, a debatir. La intensidad del Senado es agotador, los temas de regiones ni se diga. Se tienen muy poquitos recursos técnicos, un solo senador para abordar los temas que tiene todo un gobierno, con todo un aparato gubernamental, con alcance regional. Entonces veo muy difícil que él pueda ser el líder de la... Tal vez se sumen algunos temas a la ferroposición que otros sectores presentemos, pero no lo veo, no por no tener la fuerza popular que la tiene, pero no creo que tenga esa fuerza para oponerse. De hecho, él se identifica con varios temas con los cuales Petro lidera, como los temas de la legalización de la droga, como los temas de ser muy paternalista, en los temas de ofrecerle un acuerdo de paz a la LN, de los grandes temas que estamos hablando, usted y yo en este momento, no veo al señor Rodolfo Hernández en esa línea de oposición a estos grandes temas en los cuales él sí coincide con Gustavo Petro. En los únicos temas donde tiene una diferencia fuerte es en la garantía de los cuatro años, tal vez él haga obviamente la oposición, en la defensa del sostenimiento de la libertad, pero en otros temas no. Por esa razón no tiene, no le veo el carácter de ser el gran líder de la oposición, no lo veo. Le hacen dos preguntas más. Yo abusando de su tiempo, senador, permítame. Por un lado, un comentario de un oyente que dice que el responsable de esto es Sergio Fajardo, que es su ex candidato, Sergio Fajardo, que lo llevó a votar en blanco en un momento trascendental para el país. ¿Qué le pareció a usted esa posición de Sergio Fajardo? No, no la comparto, obviamente, me parece una decisión absolutamente tibia y responsable con el país, pero la fuerza electoral que tenía Sergio Fajardo a estas alturas era muy bajo. No hubiese cambiado nada. No, no, yo no creo, no creo. Ahora, sí creo que le hubieran generado, y aquí un tema analizado, un tema analizar, y por qué Rodolfo Hernández, que era a nivel de las matemáticas electorales un ganador frente a Petro, porque no lo logró, hay varias razones. La primera, Rodolfo cometió una imprudencia en maltratar, digamos, los temas de la religión católica, fue una referencia, pues, desafortunada, frente al tema de la Virgen y otros temas, pues, que yo creo que todo el mundo ya lo sabe. Segundo, cometió una imprudencia en generalizar que todos los políticos eran corruptos, porque seguramente que muchos los hay, pero también hay gente honesta y trabajadora en todos los partidos políticos, y eso generó, obviamente, una tensión. Y tercero, creo que rechazó ligeramente el tema de Sergio Fajardo, más, este problema es más de Rodolfo que de Sergio, y le voy a explicar por qué. Porque Sergio tuvo el tema de acercarse a Rodolfo, pero Rodolfo, con sus asesores, rechazaron cualquier tipo de modificación a su programa de gobierno, lo cual está bien, pero se pudo haber manejado muy diferente, sin necesidad de brusquedades, sino simplemente contacto y poder sumar esa fuerza política a su favor para esa segunda vuelta. Estamos conversando con el senador John Milton Rodríguez, directamente desde Cali, Colombia. Senador, una última pregunta. Dígame. Una cosa, lo que les quiero agregar, y es que yo sí creo que hubo gamonales políticos en las regiones que se quedaron muy callados en la segunda vuelta, preocupados porque con Rodolfo no iban a tener acceso a una continuidad de la burocracia que hoy tiene, a una continuidad de un poder político que hoy ostenta. Y yo creo, como se vio referenciado, que así como Gustavo Petro estuvo dispuesto a hacer alianzas con políticos obviamente de muy baja reputación como un Roy Barreras, con Benedetti y otros más como una actividad Córdoba, con mucha facilidad seguramente por debajo de cuerda hizo acuerdos con esos gamonales regionales que se quedaron tan callados, tan mudos, sin decir nada, esperando por debajo de cuerda ofrecerle o entregarle un caudal electoral que le asegurara la victoria, porque eso sí es lo que es muy evidente en varias regiones del país. Entonces, ante la, digamos, inemadversión que tiene Rodolfo frente al tema de la clase política, muchos de ellos que estaban acompañando a Federico Gutiérrez y que obviamente Rodolfo Hernández gana en la primera vuelta o se pasó la segunda vuelta, pero en la segunda vuelta esa clase política que en gran parte acompañada a Federico Gutiérrez se sintió mucho más segura de sus intereses políticos de poder y de burocracia con Gustavo Petro que con Rodolfo Hernández y yo calculo que allí hubo un desequilibrio más o menos entre un millón y medio y dos millones de votos. Una pregunta que me queda minuto y medio, senador, que le hacen los oyentes, ¿qué va a pasar con Venezuela? Aquí se va a desmontar todo lo que ha sido la política de Iván Duque hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy hablaban algunos periodistas de que más pronto que inmediatamente también se van a abrir esos puentes entre el estado Táchira, el estado fronterizo del Táchira con el departamento norte de Santander, allí la frontera colombo-venezolana. ¿Qué se puede esperar de esas relaciones ahora? No se puede negar la empatía ideológica que tienen tanto Petro Petro con Maduro. ¿Cómo lo ve usted? La dictadura de Maduro se va a fortalecer evidentemente. Las relaciones de Rusia y de Irán se acercan peligrosamente a favor, digamos, hacer como ese, como un cuarteto, digámoslo así, armónico, como para decirle a Estados Unidos aquí tengo otros aliados, usted verá, mire cómo lo va a tratar y yo sí creo que la región en ese sentido entra en un grave peligro, obviamente, de estabilidad. Ahora, Rusia está ocupada ahorita con Ucrania, entonces creo que al menos en el inmediato futuro eso que estoy diciendo se podría dar de pronto en unos dos años más adelante y ahora jugar simplemente un tema de fortalecer la relación con Venezuela se traduce en fortalecer a Venezuela y fortalecer a Maduro pero en dos años la cosa no va a mejorar sino por el contrario a desmejorarse en cuanto a lo que significa la estabilidad de la región por la cercanía que ha tenido Rusia e Irán con Venezuela. Senador, le agradezco muchísimo su tiempo, gracias por estar con nosotros hoy en el programa centenares, miles de colombianos a esta hora sintonizados escuchándolo con mucho detenimiento le agradezco mucho su tiempo senador, gracias. Todo mi compromiso con todos los colombianos comparto las inquietudes y las preocupaciones que tienen todos y aquí tienen un patriota tienen a una persona que será atento y pendiente de defender la libertad y los principios republicanos de nuestra nación. Y nos deja saber sus próximos pasos. Claro que sí. Nos deja saber para seguir hacia adelante ahora. Claro que sí, lo ordeno. Mi compromiso con Colombia vamos avanzando en esos procesos de defender la libertad y la república. Un abrazo para usted, para todos los oyentes y seguidores y aquí como le digo un amigo y un patriota para todos ustedes. Gracias senador, confiamos en usted y en su trabajo. Le agradezco mucho su tiempo. El senador John Milton Rodríguez, amigos oyentes, directamente desde Cali, Colombia. Gracias.